Señor, abre mis labios Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen La tierra trae La tierra trae su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Amén Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Amén 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 Y la ventana del costado, tú eres la puerta grandísima del Rey, y la entrada urgente de la luz, la vida de esa Virgen nos devuelve, aplauda al pueblo que alcanzó su salud. Sea la gloria de mi Señor Jesús, que te habrá bien que te has nacido, gloria a contigo al Padre y al Padre y al Padre y a vosotros, por su vida nos hemos usado. Amén. 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 Fíjeme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Víctor, y al Espíritu Santo. Por poder, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor, dura por siempre. Del profeta Isaías. Dios, desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. Que el Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor la eligió y la predestinó. Deseé la sabiduría por toda el alma, la predestinó. La bendita oración, que impresó en mi corazón. Oh, oración, que madura. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 El Señor que hace todo por nuestros padres, reformando su santa alianza, y el juramento que curó a nuestro Padre, Amar. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, necesitamos tu santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti nos llaman propiedad del Espíritu, por días delante del Señor, a preparar sus caminos. Arunciando a su pueblo la salvación, enterando de sus pecados. Por la encarnada y misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace en el oado. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María, Tabernáculo purísimo de tu presencia y Sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor. Ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Santa Madre Señor interceda por nosotros. Rey de Reyes, que le baste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo. Haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en su gloria. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Haz venir, Señor, sobre nosotros la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, para que protegidos con su auxilio, no llegara a tu monte santo, que es Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina. Amén. 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 ¡Gracias! Tú de tu vientre, oh clemente, oh hija, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Dónde jambolón. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. En esta fiesta tan especial de Nuestra Señora del Carmen. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor. Amén. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede las intrigas que ha trabado. El malvado oprime de su admisión, y el amaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentos. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentos. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentos. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentos. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. Dios reconoció al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confía el mensaje de la reconciliación. Señor, no te olvides de los pobres. 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 el señor esté con ustedes del santo evangelio según san mateo el santo evangelio según san mateo el santo evangelio según san mateo el santo evangelio según san mateo hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones su esperanza palabra del señor gloria mis queridas hermanas y hermanos todos en el señor una de las fiestas más populares con este color mariano es la que estamos celebrando el día de hoy la fiesta de la virgen del carmen devoción que como bomba pero de gracias singulares se ha extendido desde hace siglos por toda la tierra desde el siglo 13 de mano de san simón esto con la entrega de su hábito carmelitano y del escapulario esta fiesta es signo de protección de maría en las horas de la vida y también en los momentos de la muerte quien a ella se confía nos cierra los ojos a este mundo desamparado se puede esperar más ojalá y los males de los cuales hoy quiere hacernos conciencia el profeta Mikeas ya hubieran sido superados en nuestros tiempos sin embargo eso no solo es lo triste sino penoso y para algunos es ocasión de justo enojo contemplar como muchos que aparentan ser hombres de fe se dedican a explotar a los demás a robar a los campos y las casas de los más desprotegidos no basta con hacerse incluso amigos de los ministros de la iglesia para sentirse protegido y amado por Dios hacer el bien pero no hacerse publicidad hemos de hacer brillar desde nuestra vida la santidad de Dios quien incluso utilizando los medios de comunicación social se hace propaganda a sí mismo para que se le reconozca como una persona santa que recibe los grandes de Dios pero algunos buscan se buscan a sí mismos buscan más su propia gloria en un egoísmo enfermizo que buscar la gloria de Dios hoy encontramos en el evangelio que se ha proclamado un doble mensaje por un lado nos llama con una bella invitación a seguirlo lo siguieron muchos y curó a todos si le seguimos encontraremos remedio a las dificultades del camino como se nos recordaba hace poco vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso por otro lado por otro lado se nos muestra el valor del amor manso no disputará no gritará él sabe que estamos agobiados y cansados por el peso de nuestras debilidades físicas y de carácter y por esta cruz inesperada que nos ha visitado con toda su crudeza por las desaveniencias los desengaños las tristezas de hecho como dice el texto del evangelio se confabularon contra él para ver cómo eliminarle y nosotros que sabemos que el discípulo no es más que el maestro hemos de ser conscientes de que también tendremos que sufrir incomprensión y persecución por seguir a Cristo todo ello constituye un fajo que pesa encima de nosotros un fardo que a veces nos doblega y sentimos como si Jesús nos dijera deja tu fardo a mis pies yo me ocuparé de él dame este peso que te agobia yo te lo llevaré descárgate de tus preocupaciones y dámelas a mí es curioso Jesús nos invita a dejar nuestro peso nuestra carga pero nos ofrece otro su yugo con la promesa eso sí de que es suave y ligero nos quiere enseñar que no podemos ir por el mundo sin ningún peso una carga u otra la hemos de llevar pero no sea nuestro fardo nuestra carga lleno de materialidad que sea su peso el que nos agobia por eso el Señor nos llama a hacerle el bien a todos pero en lo que hagamos pues en lo que hagamos puesto que no es obra nuestra sino obra de Dios por medio nuestro él es el único que debe ser reconocido y glorificado por eso nuestra mano izquierda en este aspecto no debe saber lo que haga la derecha al final diremos solo somos unos siervos inútiles solo hicimos lo que debíamos hacer entonces la participación de la vida eterna no la veremos como una recompensa o pago por lo que hicimos sino como un don totalmente libre y gratuito de Dios para nosotros el Señor Jesús ha querido participar de nuestros dolores y enfermedades pues sabiendo que detrás de todo esto está el pecado él murió por nosotros para que perdonados y reconciliados con Dios seamos nuevas criaturas en su presencia al reunirnos esta mañana aquí en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe para celebrar la Eucaristía vengamos ante él despojados de todos nuestros orgullos y egoísmos vengamos ante él que es el único capaz de sanar nuestras heridas abiertas por la maldad pues en adelante ya no buscaremos centrar nuestra felicidad en las cosas pasajeras sino en aquel que nos creó y nos llamó con santa llamada para que lo disfrutemos eternamente por eso más que buscar cosas espectaculares para dar a conocer al Señor a los demás hagamos lo presente desde nuestra vida que manifieste el fruto de las buenas obras como consecuencia de la presencia de Dios entre nosotros queridos niños de sexto de primaria de la escuela Cristóbal Colón que durante tres años han prestado sus servicios en este coro de infantes de la Basílica de Guadalupe ustedes han formado precisamente en este lugar una actividad muy especial cantando y sirviendo el altar han querido darnos testimonio a su corta edad precisamente de lo que significa también el compromiso de servir a Dios ellos nos han dado un testimonio elocuente de como también nosotros podemos servir al Señor sin alardes sino en la sencillez de su vida de niños porque la fe no solo es adorar a Dios sino fundamentalmente servirlo en el prójimo hoy terminan su servicio y regresan al mundo a sus familias a su casa para emprender otros sueños e ilusiones otros afanes para su vida le pedimos al Señor que los bendiga que lo recompense abundantemente a ellos en primer lugar sin olvidarnos también de hacerlo por sus padres sus hermanos su familia Dios que es Padre misericordioso por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe y la de todos los santos cuya memoria hoy estamos celebrando la gracia de manifestar nuestra vida tanto a través de nuestras obras de culto como a través de nuestras obras de servicio al prójimo que así sea celebrando con gozo la memoria de nuestra señora flor del carmelo ofrezcamos al Padre nuestra oración común para que como un perfume agradable desciendan sobre la iglesia los dones de su espíritu por eso a cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros que la llena de gracia interceda por nosotros para que los fieles a imitación de nuestra señora se mantengan unidos a Cristo como los armientos a la viña y den frutos abundantes de caridad y santidad para gloria del Padre y bien de todos los hombres oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que la humanidad entera se abra a la predicación del Evangelio que llegue a contemplar a nuestra señora el esplendor de la luz del cielo y la madre de Cristo luz del mundo oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que los jóvenes al contemplar la belleza de María Virgen y Madre Singular sientan la llamada de Dios que los invita a seguir a Cristo en la dedicación virginal a su reino o en la fecundidad de una familia auténticamente cristiana oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que los carmelitas cuya historia está llena de la presencia de la Virgen como madre amable y propicia sean en la iglesia testimonio de la presencia de Dios y de su amor misericordioso oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que todos nosotros en medio de las dificultades y tormentas de la vida podamos mirar con confianza y seguir con docilidad el camino que nos indica María la estrella luminosa del mar oremos que la gracia interceda por nosotros por la peregrinación número 22 del laboratorio Scheller oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por las hermanas carmelitas del monasterio de San José del Cerro del Tepeyac que hoy celebran su fiesta oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por el eterno descanso de María Guillermina Hernández de Delamora oremos Padre Santo y Misericordioso que has querido que la Virgen María madre de tu hijo y madre nuestra acompañara siempre a la iglesia peregrina concédenos por su intercesión e impulsados como ella por las fuerzas del Espíritu poder llegar seguros a la montaña santa donde solo tienen morada tu honor y tu gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén hay otro sí Amén. 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 Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Es verdad, divino Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Amén. 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 Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza al conmemorar llenos de gozo a la madre de tu Hijo y te pedimos que por este santo intercambio se aumenten en nosotros los frutos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo, 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 santo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, María Guillermina Hernández de Delamora, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoache y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vénse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oremos Alimentados por este celestial banquete Te rogamos humildemente Señor Que nos concedas confesar de palabra y con las obras A tu Hijo nacido de la Virgen Madre El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén En esta Basílica de Santa María de Guadalupe Es una tradición muy antigua Que un grupo escogido de niños Participen en el desempeño del canto litúrgico Y en el servicio del altar como monaguillos Para gloria de Dios Este ministerio Realizado por los infantes de la Basílica Durante tres años Concluye para un grupo en este día Y les damos las gracias a ellos Y a sus familiares Por la generosidad manifestada En su servicio a Dios Buenos días Al nombre del grupo de sexto Del Colegio de Infantes Compartimos con ustedes hoy Que estar aquí Es muy especial para nosotros Y nuestras familias Porque es el momento de nuestra partida Del coro En el que mucho aprendimos Y vivimos gratificantes experiencias Que nunca se nos podrán olvidar Se nos compartió un gran carisma Desde que llegamos Y vamos a vivirlo No con nostalgia Sino con una inmensa alegría Esto deja huella en nuestros corazones Lo recordaremos toda la vida Pues no importando el cansancio Que en ocasiones sentíamos Sacamos fuerzas de amor Por servir a Dios Agradecemos a Monseñor Enrique Lenny Rector del Santuario Y al honorable cabido Que preside A los sacerdotes Diáconos Y ceremoneros Con los que compartimos el servicio Y a nuestros maestros Por su entrega diaria Son un testimonio Y ejemplo de vida Cantar y orar Ante la imagen De la Virgen de Guadalupe En su casita sagrada Se convierte en un privilegio Inmensamente especial Del corazón de todos los infantes Y les decimos Gracias Pueden sentarse Pueden sentarse La manera de despedirse Es entregando la sotanela Que un día recibieron Al ingresar al coro de infantes Y juntamente con ella Algunos símbolos Que expresan su pertenencia A la institución Y que reciben a su vez Sus compañeros Que inician Su tercer año Para que sigan realizando Este servicio Que expresa La tradición Del coro de infantes De la Basílica de Guadalupe Se entrega El libro de la liturgia De las horas Que es El símbolo De la participación En el canto De las horas litúrgicas De todos los días Que se realiza En esta Basílica Partituras de los cantos Que se ejecutan Durante la celebración De la liturgia Y en algunos Eventos especiales Ellos son El símbolo De su ministerio De cantores Un sirio encendido Que nos recuerda La luz de Cristo Resucitado Y presente En cada celebración De la iglesia En las que Los infantes Realizaron El ministerio Del servicio Del altar El banderín El banderín Institucional Que simboliza La pertenencia Al coro De infantes En él aparece La imagen De la Santísima Virgen María De Guadalupe Cuyo amor Maternal Llevarán siempre En la mente Y en el corazón El estandarte De la escuela Cristóbal Colón A quien se le confía La educación De los infantes De esta basílica Y cuyo patrón Es San Juan Bautista De la Salle Que amó A la niñez Al dedicar Su vida Para su educación Y que desde La presencia De Dios Intercede Por estos niños Y sus maestros Se entregan Los objetos Sagrados Con que sirven En el altar Incensario Y naveta Cruz procesional Cireales Y libro Que durante Tres años Emplearon En cada una De las celebraciones Arreglos de flores Con los que queremos Representar A los padres De familia Que permitieron Gustosos Que sus hijos Formaran parte De esta institución Significan Su esfuerzo Y dedicación Ahora se despojarán De la sotanela Y se acercarán Para entregarla Señal de que Su servicio En la basílica Ha concluido La Interestación Para entregarla La Interestación En la Oro Hab верo La Lady La cintura Iván Roan Ayala Telles Que Dios te siga bendiciendo Luis Alberto Bautista Monteón Miguel Ángel Cárdenas Vásquez Sebastián Díaz Ábalos Karim Garza Pucheta Rafael Hernández Bravo Emiliano Herrera Pérez Oscar Lozano Velázquez Juan Antonio Minero Enciso José Samuel Moctezuma Mondragón José Ángel Pérez Mancera Maximino Daniel Quintana Velázquez Eduardo Daniel Romero Alfaro Eder Samir Salinas Ledezma Nahat Baruk Tadeo Montiel Uriel Triana Calderón Uriel Triana Calderón Raciel Valadez Otero José Luis Vicencio López José Luis Vicencio López Con un cariñoso, con un cariñoso aplauso, agradecemos como comunidad este servicio que estos pequeños durante tres años han hecho en esta casita sagrada de Guadalupe. Gracias, 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 gracias. El Señor esté con ustedes Y por tu Espíritu Al bendecirlos ahora a todos los que están aquí presentes Quiero bendecir también de un modo muy especial A todos los niños pequeñitos Que sus padres agradecidos Han traído a presentar por vez primera A Santa María de Guadalupe También bendigo de un modo especial A nuestros hermanos ancianos y enfermos Que hacen un gran esfuerzo por llegar a este lugar Por último, también tengo la intención de bendecir Las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana Que ustedes tengan entre sus manos Y que la Iglesia permite sean bendecidos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Queridos hermanos Queremos comunicarles Que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas En el columbario de Plaza Mariana Por lo que quienes quieran adquirir un nicho Pueden pasar a la misma Plaza Mariana Enfrente de la Basílica Del otro lado del atro Y conocer también el lugar donde podrían reposar Sus seres queridos A los pies de Santa María de Guadalupe Y junto a la imagen y reliquia De San Juan Pablo II Gracias La alegría del Señor sea nuestra fortaleza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que todos tengan un buen día Y un feliz retorno a sus hogares Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Virgen sin mancha Bendita Entre todas las hijas de Eva Y el fruto de tu seno Y el fruto de tu seno Bendito sea Bendito sea Santa Madre mía Madre del Señor Bendito sea Bendito sea Bendito sea ¡Gracias por ver el video!